El concejal del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, informó que el préstamo de 127 millones de bolivianos solicitado al Banco Nacional de Bolivia en marzo de este año por la alcaldesa Soledad Chapetón fue rechazado por el Viceministerio de Tesoro y Crédito por no adecuarse a la normativa de crédito público y ante la falta de capacidad de pago. Establece que el gobierno municipal de la ciudad de Alto incumple el artículo 35 de la ley 2042, que es la ley de administración presupuestaria, incumple con el nivel de concesionalidad, por lo que la operación de crédito público no está autorizada para su contratación, es decir, en el fondo lo están rechazando. El crédito de 127 millones de bolivianos estaba destinado para el proyecto terminal metropolitana, sin embargo con la negativa del préstamo no se garantiza recursos para su ejecución, señaló el concejal Angulo. El terminal metropolitana tenía su recurso al 100%, lo que ocurrió es que la alcaldesa dispone de esos recursos para otras obras o para fines políticos y hoy no puede reponer al recurrir con un préstamo y su recurso o su préstamo está rechazado y esta práctica en el fondo paraliza y no se garantiza la ejecución y la entrega correspondiente. Por otra parte, la concejal de Unidad Nacional, Sonia García, lamentó el rechazo de la solicitud de crédito de 127 millones de bolivianos. Es lamentable que 127 millones que se había solicitado para un préstamo con el 6% de interés no se realice ni se ejecute, ya que este monto y este presupuesto estaba dirigido a tres obras muy importantes y una de ellas es la terminal. Los vecinos del Distrito 8 están preocupados por la falta de obras, sin embargo no están de acuerdo con préstamos bancarios con altos intereses, que significa endeudar a la ciudad de El Alto. Nosotros queremos que de una vez nuestros proyectos de la ciudad de El Alto que ejecuten, hasta ahorita no están avanzando ni jachauta ni terminal metropolitana, si es para pagar, bueno, que prestar, pero que ejecuten la plata, hasta el gobierno se puede prestar de otros o se presta igual, entonces nosotros estamos de acuerdo, pero que no deje con deuda a la ciudad de El Alto con mucho interés.